J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J.D.B. se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar El futuro es otro video que está en la carrera ¡Gracias! ¡Gracias!